El rector de la sede Bello de la Universidad Uniminuto de Colombia, padre rector Huberto Obando, junto al director de Asuntos Internacionales, Andrés Picón Giraldo, visitaron nuestra universidad. Un equipo de trabajo del Instituto de Estudios Iniciales, del Centro de Política y Territorio y de la Dirección de Relaciones Internacionales, mantuvo una reunión con ellos, donde se definieron distintas acciones de cooperación. Particularmente, quien nos visitó fue el rector de la sede Bello, que es como decir Medellín, porque son dos ciudades que están pegaditas. Yo tuve la oportunidad de conocer esa universidad y la verdad que está ubicada en el medio de una zona montañosa, donde anteriormente solo había posibilidades de guerra, de problemas de narcotráfico, problemas con paramilitares, también problemas políticos con las guerrillas colombianas, y actualmente hay una universidad en ese lugar. Entonces, los perfiles de ambas universidades, si bien nosotros somos una universidad pública, ellos son una universidad privada y religiosa, son muy similares en cuanto a la contención, a la creación de ciudadanía universitaria. Es por eso que tenemos muchos puntos en común. Ya han invitado a docentes de la UNAJ para que estén allí en Uniminuto, en Medellín, disertando. Estamos estudiando posibilidades para que los estudiantes y también docentes puedan seguir intercambiando experiencias. Y venimos en este periplo que hemos estado en Perú, en Chile y ahora en Argentina, porque queremos seguir avanzando en temas de relacionamiento con las universidades, conocer distintas experiencias universitarias. Y, pues, desde hace rato tenemos una buena experiencia de trabajo con esta universidad. Y, gracias a Mariano, hemos logrado contactar una agenda y esperamos estar aquí el día de hoy y mañana para seguir madurando este tipo de relaciones entre universidades. Bueno, hasta ahora apenas llegamos, nos hemos encontrado con la comunidad, profesores y algunos administrativos todos muy queridos. Nos han contado un poco la experiencia de la universidad, la población con la que trabajan, los esfuerzos en el desarrollo académico, el modo como vienen creciendo, temas que son fundamentales también para un proyecto como el nuestro, que trabaja también con la población de la base de la pirámide en Colombia y que viene en un crecimiento desde hace más de 25 años. Entonces, ha sido una oportunidad de interactuar muy interesante. Gracias. Gracias.